tenemos nuestra tarjeta sim 808 que viene en esta caja viene protegido con su respectiva espuma lo vende y lo diseña la empresa dfr robot donde podemos conseguir este producto esta sim 808 es la última versión viene este kit como lo podemos observar un kit muy bien trabajado aquí dice 1808 con leonardo como tarjeta principal dfr robot.com donde colocamos la sim card aquí están los pines la nomenclatura de los pines que normalmente se trabajan en un arduino convencional aquí podemos mirar la nomenclatura vienen los puertos analógicos los voltajes de entrada los pines digitales solamente hay que aclarar que el pin 12 no se recomienda utilizar porque si lo utilizamos ese es el pin de activación o desactivación de alimentación por decirlo así o de encendido del kit sim 808 qué diferencia hay de este kit versus otros productos por ejemplo aquí tengo un otra sim 808 que normalmente yo he hecho tutoriales esto es una shield y se puede utilizar con cualquier microcontrolador llámese pick up at mail arduino friscal etcétera 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 este netamente ya viene con un microcontrolador incorporado que es propiamente este es el admin mega 32 que normalmente viene con un bootloader cargado de arduino leonardo o sea es 100% compatible con arduino pues esta es la tarjeta que nosotros tenemos para lo cual necesitaremos los siguientes materiales para hacer funcionar nuestro kit tenemos un adaptador tiene que ser necesariamente superior a los amperios en este caso es de 12 voltios los amperios entonces lo vamos a conectar lo vamos a alimentar necesitamos también un cable usb para la conexión con el computador entonces vamos a conectar el cable y vamos a verificar su funcionalidad entonces lo conectamos al computador conectamos la fuente de alimentación necesitamos una protoboard tenemos dos resistencias y dos led entonces tenemos una señal que sale del pin 8 aquí lo podemos observar por la parte inferior 8 y el pin 7 conectamos el 8 y este será mi gnd que es la línea negativa vamos a verificar el gnd equivale a este cable que es aquí y ahí tenemos nuestro dispositivo conectado ahora lo vamos a dejar y vamos a cargar el sketch en esta etapa vamos a observar lo que es el código para diseñar la aplicación que tenemos con la sim 808 de la empresa dfr robot con un arduino incorporado el código también es compatible para cualquier sim 808 pero cabe destacar que este código ya lo he presentado en otros tutoriales de la misma sim 808 de otra versión dependiendo de los modelos algunos comandos at han cambiado respecto de una versión a otra en este código ha sido adaptado para trabajar con dos puertos serie normalmente se utiliza el monitor serial o mi serial para utilizar un escudo más un arduino en este caso como tenemos el arduino leonardo simplemente se utilizará el módulo serial y serial 1 el serial se utilizará para la comunicación con el computador y serial 1 se utilizará para la comunicación interna entre el módulo gps y el módulo gprs que es lo que tiene esa tarjeta como ya hemos visto en tutoriales anteriores ya se ha descrito cómo hacer el control de led hacerle el monitoreo remoto que envíe las coordenadas pero este código ya lo he corregido y optimizado para su mejor desempeño como hemos visto en unos tutoriales anteriores el código a veces tenía una falla de latitud y longitud en cero y este código ha sido completamente corregido este código simplemente es la forma general para poder enviar de forma manual comandos at y poder ensayar obviamente si mi módulo sin 808 versión 1.1 está funcionando de manera apropiada cuando ensayamos todos los comandos at en esta aplicación podemos pasar a la siguiente parte aquí tenemos el código ejemplo de uso del gps en sin 808 para la tarjeta que les estoy indicando este código en algunas partes no es compatible para los escudos normales de sin 808 aquí tenemos lo primero que debamos hacer esta biblioteca llamado tini gps nos permite decodificar la señal que nosotros obtenemos a través de la lectura de un gps no significa que con este comando yo voy a leer el gps no con este comando lo que permite es obtener la trama y desencriptar los valores que nosotros necesitamos como latitud y longitud obviamente se puede leer a otros datos como hora latitud longitud altitud y muchos parámetros que obviamente vienen del propio código pero en mi caso solamente me interesa latitud y longitud para la ubicación de un dispositivo a distancia a través de las coordenadas que los satélites nos brinden tenemos la declaración gps unas variables de propósito general vamos al boiser app tenemos la configuración de la velocidad de serial recordemos que sería la comunicación al pc y será el 1 en la comunicación con arduino leonardo propiamente dentro de la comunicación interna entre el módulo y el leonardo como tal entonces están 9600 y 115 mil 200 se recomienda esta velocidad de trabajo luego tenemos un mensaje simplemente dice ejemplo gps de ley de 5 segundos para que se establece la señal y saltamos a la función configuración inicial en esa configuración como lo observamos aquí simplemente lo que nos permite es enviar unos comandos at especiales que nos va a permitir la configuración de la velocidad del módulo y colocarlo en modo texto activamos para recibir mensajes y activamos para ver los mensajes a través del puerto serial luego terminamos la configuración entre cada uno de estos instrucciones hay un intervalo de tiempo un delay que nos permite obviamente la ejecución correcta de cada uno de los códigos luego de hacer esa configuración pasamos al boy loop donde le damos el primer código que dice activación del gps en la activación del gps lo que haremos es simplemente mandar el comando que activo el gps aquí dice at más cgn spwr igual a 1 le recuerdo que este código es igual a lo que ya hemos trabajado en muchos tutoriales de manejo de sin 800 sin 808 sin 900 m 95 que son los módulos con los cuales yo he publicado algunos tutoriales para hacer esa activación enviamos este comando tanto al computador como al gps como tal para que lo podamos visualizar luego activamos la visualización de la comunicación serial este código es importante recordemos que si el gps está activo no significa que esté leyendo las coordenadas el gps puede estar activo pero no se va a ver nada en la comunicación serial por tanto este era uno de los errores del código que a veces aparecía longitud y latitud en cero entonces activamos el gps activamos la visualización de los datos en el monitor serial luego generamos un delay y colocamos un pequeño tiempo para que el gps se estabilice y pueda coger las señales del satélite en el caso de que estos 10 segundos sean cortos usted puede cambiar este y menor a 10 cambiarlo a 30 o un minuto por tanto en este for se llevará exactamente 10 segundos hasta que más o menos el gps se establece y podamos tener las señales de los satélites cercanos luego de eso vamos a la función tiene gps leer o sea que en este momento hemos activado el gps estamos recibiendo información a través del puerto serial pero ahora necesitamos leer solamente los datos que nos interesa que es lo que longitud y latitud entonces vamos a ti gps leer esta función si sirve para sacar los datos que solamente nosotros necesitemos aplicamos todo este código que es aquí que ya ha sido explicado en tutoriales anteriores en este momento no lo haré reitero lo único que hace es imprimir o tomar el dato válido con seis decimales a esto también es importante y los guardamos en la variable f lat y f long esos datos van a ser almacenados en esas variables luego volvemos nuevamente a nuestro código principal y nos dice sólo lectura gps eso es en el caso que solamente quisiéramos leer el dato que está llegando a la comunicación serial esto se utiliza o lo activamos solamente cuando los datos de latitud y longitud no están llegando hasta aquí esta primera etapa lo que nos permite simplemente es obtener de forma correcta latitud y longitud en una variable puede ser tipo entera o tipo o tipo flotante en este caso es de tipo flotante como lo observamos en la parte superior este código nos va a permitir verificar si el gps está funcionando de forma correcta en nuestro módulo ahora miremos el siguiente código que es el código de control en el código de control lo que vamos a ver es el envío de mensajes en este caso en número celular colocamos el número al cual se van a remitir los mensajes desde nuestro módulo vamos creamos un tipo unas variables estado led jota datos que creamos un array unos vectores donde tendremos la clave que va a llegar a nuestro dispositivo con el cual va a reaccionar en este caso como simplemente es una forma de controlar este código reitero es el mismo que ya hemos tenido en unos vídeos anteriores por lo cual simplemente enviaré led on y led off esos son los códigos que yo voy a enviar obviamente van a ser sumados con arroba desde el celular tengo que enviar arroba led on arroba led off luego pasamos a la configuración de los pines declaramos los pines de entrada y salida que vamos a utilizar vamos en la primera etapa y saltamos a configuración inicial que es la misma configuración del ejemplo anterior donde configuración inicial colocamos modo texto activamos el código para recibir mensajes y activamos para ver los mensajes a través del puerto serial luego de salir de esa configuración imprimimos el mensaje que dice sistema de alarma editronics sin 808 encendida luego pasamos al boy loop donde colocamos un mensaje que dice espera recibir mensaje y siempre se va a llevar de esa manera luego ingresa a leer mensaje en leer mensaje se queda enclavado en esa función vamos a la función leer mensaje y aquí lo que hacemos es verificar que a través del monitor serial 1 del arduino leonardo existan unos datos en el buffer esos datos serán almacenados en la variable tipo dat luego dat detecta exactamente si llegó la roba porque muchas veces puede llegar basura otros caracteres que no son de utilidad si llega la roba de primero lo primero que hará es activar un led para indicarnos que si llegó el dato nos indica un mensaje llegó dato luego ingresa a un ciclo while mientras esto sea verdadero y mientras esto se siga dando él va a estar almacenando o leyendo los datos que están llegando de la comunicación serial en este vector llamado dat2 en esta variable y dat2 lo va a estar moviendo directamente al vector posición por posición gracias a j++ cuando detectamos al final slash n o un retorno de carro que es como una especie de enter automáticamente él deja de leer los comandos y simplemente quedaron almacenados o sea que si llegaron 5 10 20 variables aquí van a estar almacenada esos datos por lógica simplemente va a estar llegando dato on dato off porque de resto no nos interesa ningún mensaje luego de ello simplemente vamos a imprimir ingresamos dice verificando códigos mensaje que llegó y imprimimos ese mensaje uno por uno aquí se pueden dar cuenta que el puntero se va incrementando igual a cero o sea que la primera variable digamos arroba ya fue descartada entonces led on entonces sería la primera variable es l luego la segunda e y así sucesivamente y se imprime simplemente con el fin de verificar que los datos sean correctos luego vamos a ingresar a las tres funciones principales y vamos a verificar a qué comando pertenece si pertenece al led on led off o simplemente fue un error de código este es un comando extra que yo le aumentado para este código que ha sido optimizado con el fin de que nos diga si el código ha sido correcto o no y nos llegue un mensaje a nuestro móvil entonces en el led on vamos y es muy similar al led off en led on lo que tenemos es esto si el dato serial 0 es igual a clave 0 recordemos que datos serial es lo que acaba de almacenarse y clave 1 es el dato que está en la parte superior o sea acá arriba que tenemos led on mire clave 1 led on y se va a comparar con el dato que ha sido guardado en este momento en este momento tenemos led on entonces él compara el la primera posición es igual a la primera la segunda es igual a la segunda la tercera igual a la etcétera así comparamos todos los datos si todo esto es correcto porque es una función and tiene que cumplirse todas si todo es correcto entonces prendemos el led que hemos destinado para este caso y mandamos un mensaje que dice led activado y apenas envíe ese mensaje en la pantalla también vamos a enviar un mensaje a nuestro móvil a través de esta función que dice mensaje encendido cuando vamos a mensaje vamos a verificar dice mensaje encendido en el puerto serial 1 mandamos este comando que es modo texto simplemente por corroborar que esté activada esa función dejamos pasar un tiempo y luego activamos o enviamos el comando at más cmgs que es envío de mensajes luego está la única forma de enviar el carácter de comillas entonces colocamos carácter de comillas al número celular que ya tengo destino en la parte superior cierro comillas luego pasó un tiempo de un segundo que mientras estabilice la señal y envío el mensaje a mi celular que dice led encendido que ese es el mensaje y luego cierro lo que es el código a través de una especie de control zeta o código ascii que es 26 esa es la forma como nosotros podemos hacer ese control y automáticamente esto se estará enviando un mensaje que en pocas palabras lo que dice aquí lo que va a llegar a mi celular de igual manera sucede para leer encendido leer apagado y en el caso que el código no sea correcto entonces dice error de código se va a comparar los dos códigos tanto de led on como de led off para lo cual la primera etapa de comparación será la misma va a comparar si todos los comandos son iguales entonces va a verificar o fue un dato o fue el otro dato y luego creamos una función tipo or vamos a verificar aquí está la or dice o es el código on o es el código off si uno de los dos es correcto entonces dirá código enviado de forma correcta si no nos indicará código enviado incorrecto perfectamente puede enviar arroba led 20 y él automáticamente se almacenará pero como no pertenece a ninguno de estos nos va a decir que es un código incorrecto de esta manera podemos hacer un control muy básico y sencillo de un led ahora verifiquemos el código para hacer el control directamente de gps y mandar en mensajes en un solo paquete aquí tenemos el código que prácticamente es el original que fue diseñado por el ingeniero edison viveros manejamos la misma biblioteca tini gps que ya lo expliqué en un inicio la única diferencia es que en este momento este código ya está 100% funcional y están viendo la latitud y longitud y de paso la está enviando con la dirección para ser monitoreada en mi celular a través del google maps tenemos el mismo ejemplo led on led off y obviamente vamos a enviar otro comando extra que es gps si enviamos led on un led se va a prender si enviamos led off el led se va a apagar pero si enviamos la clave gps automáticamente de forma remota mi gps se activa espera un tiempo toma la coordenada del satélite la encapsula en un mensaje tipo string y se va a mi celular para luego ser abierto en mi móvil sencillamente como mensaje de texto podemos crear una aplicación tal vez en un vídeo posterior les indique cómo hacer una aplicación muy sencilla muy básica para que de forma automática el mensaje sea desencriptado en un celular y podamos verificar lo que es el la aplicación de de forma automática con mi aplicación y mi dispositivo sin 808 en un vídeo anterior ya expliqué a grosso modo cómo podríamos hacer una aquí tenemos lo que es la declaración de los pines entrada salida la configuración inicial que ya la miramos en el mensaje anterior pero aquí viene lo importante en la primera función en el boy loop lo que haremos es lo siguiente dice esperando recibir mensaje como en el caso anterior pero ahora vamos a leer mensaje en leer mensaje hacemos lo mismo que estuvimos verificando hace rato vamos a leer mensaje que verificamos si fue led on led off gps activado o error de código los tres ya los hemos visto a excepción de gps on este tiene un pequeño cambio respecto al que acabo de explicar anteriormente porque le he modificado para que llegue directamente la dirección latitud y longitud sumadas en la dirección url de google maps entonces vamos al gps on entonces bajamos aquí tenemos el gps que vamos a activar el gps que ya lo observamos cómo se hace simplemente enviamos los comandos para la activación luego el automáticamente viene después de la activación se regresa aquí y dice envío de mensajes gps coordenada que esto es lo importante en el código que expliqué hace un momento teníamos desencriptado latitud y longitud en dos variables hasta ahí no hay nada de raro pero la diferencia es que tenemos ahora esta función creada dice envío de mensajes de coordenada cuando tengamos este envío de mensajes vamos a la parte inferior ingresamos a la función envío de mensajes gps de coordenada que este es el cambio que se ha realizado en este código y lo cual le ha permitido la optimización lo primero que enviamos al computadores que dice datos que se enviarán al celular de forma remota luego imprimimos latitud y longitud simplemente lo que ya teníamos adquirido pero ahora vamos a convertir cada uno de esos datos que teníamos de forma flotante en una cadena de caracteres tipo string pero con seis decimales aquí es donde está otro cambio porque muchos me decían que a veces le funcionaba el gps y en ese caso el gps les mandaba 17 o por ejemplo menos 70.2 pero esos datos son muy inexactos por lo cual agregue este pequeño cambio que dice coma 6 que nos va a permitir tener 6 decimales extra para tener mejor exactitud en la resolución del dato que estamos obteniendo después de convertir estos datos también convertimos a string esta dirección esta url donde se le asignan los datos obtenidos aquí es donde nosotros colocamos en google tanto longitud y latitud pero si nosotros le colocamos este código más longitud y más latitud podemos tener el código completo en nuestro mensaje de texto y simplemente darle clic automáticamente se abrirá en el google maps con la exactitud correcta de dónde está ubicado mi dispositivo entonces en este string este también es el secreto que vamos a unir la dirección url más la latitud más la longitud y automáticamente esto se va a enviar a mi celular como lo hacemos lo hacemos a través de esta pequeña instrucción serial print datos entonces cuando estamos imprimiendo este valor automáticamente en el computador aparece si se dan cuenta datos es el que contiene lo todo lo que hemos encapsulado en el ejemplo anterior esto simplemente es para visualizar que lo que tenemos es correcto si en la url aparece latitud y longitud como 00 como nos ha pasado en unos ejemplos anteriores nos indica que no ha tomado la cantidad de señales suficientes para que nuestro dispositivo funcione por lo cual podemos aumentar el tiempo de después de activado el gps y después de activar la comunicación serial podemos activar de 20 a 30 segundos hasta un minuto mientras la señal se estabiliza yo recomendaría aumentar ese tiempo o dejar trabajar el gps por más tiempo esto nos va a dar los datos de forma abreviada y correcta luego lo que hacemos es imprimir la comunicación serial como ya lo mencioné y simplemente aquí comenzamos el código para enviar entonces activamos modo texto enviamos dice comando de envío de mensajes a un número determinado hacemos lo mismo que hace rato la excepción de que ya tengo mi número y ahora lo que enviaré quién es datos a qué puerto a serial 1 que es el del arduino leonardo luego hacemos la comunicación dicho de otra manera lo que acabamos de hacer es enviar la url latitud longitud a mi número celular predeterminado en la parte superior muchas personas me preguntaban se puede enviar a varios números claro simplemente repita este código y colóquele otro número y automáticamente usted enviará el mensaje a varios dispositivos no solamente uno eso depende de la programación que usted realiza luego de ello ya hemos terminado nuestro código y automáticamente el dispositivo o nuestro código volverá al inicio y ya dejamos de leer los códigos anteriores y él llegará a leer mensaje nuevamente como se pueden dar cuenta que tengo comentado algunas cosas porque en el caso que no esté funcionando entonces usted comenta leer mensaje y active directamente el gps y verifique si los datos están llegando si no están llegando entonces verifique la conversión de caracteres del mapa o verifique solamente lectura del gps esto nos permite evaluar por tramos el código en el caso que no quiera funcionar como se pueden dar cuenta este es el código que vamos a implementar en este momento ahora sí miremos su funcionamiento aquí tenemos nuestro código el cual lo vamos a subir dice envío de mensajes y control gps sin 808 leonardo entonces lo que vamos a hacer simplemente es darle clic en subir obviamente debemos haber seleccionado en herramientas leonardo como arduino y el com en el cual se haya generado el respectivo driver esperamos que termine la compilación ahí se encuentra subiendo ejecutamos el monitor serial y ahí se pueden dar cuenta que aparece el mensaje dice esperando recibir mensaje ahora lo que haremos es enviar un mensaje a través de nuestro celular a la sync car que se encuentra en este momento en la shield vamos a enviar el primer mensaje que se llama led on ese será el mensaje que me enviará al receptor y el receptor encenderá mi led y automáticamente me reenviará un mensaje en mi equipo diciéndome que el led se encuentra encendido entonces lo que haremos es simplemente clic en enviar verificamos o esperamos un momento la velocidad de recepción y transmisión depende única y exclusivamente de la operadora no depende del código listo ahí pueden darse cuenta que acaba de encenderse el led se demoró un poco ahora vamos a esperar en el dispositivo la recepción del mensaje como pueden observar dice led encendido ahora lo que podemos hacer es simplemente apagarlo entonces podemos digitar el mismo código y apagarlo bueno eso ya lo miramos en los tutoriales anteriores ahora lo que vamos a hacer es he diseñado una aplicación esta aplicación me va a permitir recibir mi mensaje de texto con la aplicación de gps entonces momentáneamente voy a salir voy a enviar el comando para que podamos verificar lo que es la activación del gps entonces lo enviamos vamos a una aplicación que he diseñado esta aplicación lo que me permite es leer las coordenadas bienvenido a edición al rastreo gps en este momento en el computador podemos observar que ya llegó el comando gps en este momento está tomando los datos de latitud y longitud saca los valores y los ingresa en un string como ya lo habíamos dicho y envía un mensaje de texto en este momento tiene que llegar el mensaje la velocidad depende de la operadora y efectivamente ya llegó la coordenada y la aplicación me está indicando exactamente mi ubicación como se pueden dar cuenta lo que hizo fue abrir de forma automática lo que es google maps y hacer una ubicación de donde estoy ubicado en este momento aquí dice claramente la ubicación vamos avanzando más la precisión es bastante exacta la velocidad de muestre obviamente depende exclusivamente del plan de datos o del internet y aquí vemos que estamos netamente en Colombia como se pueden dar cuenta es una forma muy sencilla y básica de poder hacer el monitoreo a través de la aplicación vamos a salir y también podemos verificar en el caso que no tengamos la aplicación simplemente vemos el mensaje que me llegó damos clic en maps y él automáticamente en lo que es el google maps me está indicando la ubicación exacta de donde estoy en este momento como se pueden dar cuenta no hay ningún error exactamente es donde yo me ubico estoy en la ciudad de pasto en Colombia aquí está mi país muy fácil muy sencillo de poder hacer monitoreo remoto remoto a través del sim 808 espero que esta guía en la descripción en la descripción de este video estará el código esta aplicación todo lo que se ha publicado en este video nos vemos hasta una próxima oportunidad chao chao gracias 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 gracias